El turé, rápido Aquí, guarda Evacuación y peligro Parle, pero si es Parle Solicito lejos Sobre de un gato No, señor Weller. Ahora mismo no está disponible. No puedo sacarla sin más de un examen de fertilidad. Se acabó. Ordenador localiza el DRI 784283. Interrumpir y anular. Autorización Dave Weller. Tango Beta 3. Señor, no puede hacer eso. No puede interrumpir. ¿Ya ha funcionado? Voy a tener... ¿Gate? ¿Qué estás haciendo? Cariño, escúchame. Necesito que salgas de ahí enseguida y que vayas al transbordador. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero qué demonios está pasando? No puede interrumpir una sesión. Ha vuelto. Ha vuelto. No se le fijas a nadie. Muévete. ¿Gate me está... No escutas. Vete al transbordador. No puedo. No puedo. No puedo. Se me va a caer. Oh, Dios. Joder. ¡Weller! Al día y cagando leches. No quiero ir llorar a tu esposa por haber dejado tu cadáver en las minas. Mueve el culo. Sí, coronel. Pero cuida de ella si no salgo de esta. Extrayendo, Weller corto. ¡Gracias! 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 ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! La gente intenta escapar pero no hay a dónde ir. ¡Eh, cuidado! ¡Alto! 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 ¡Oh, mierda! 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 ¡Alto! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! No te acerques a mi esposa! ¡Oh, mierda! No te acerques a mi esposa ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Muy bien! ¡Quédate ahí! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están fuvesthiş iratist! ¡Ah! ¡Ah! Let's go! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Weller, no puedes salvarla! ¡Escuchaos! ¡La han estado jugando! ¡Flexin fue parte del programa ahora! ¡Que luna cobaya! ¡A ti solo te necesitaban para dejarla embarazada! Pero ahora los dos sois amenazas para la seguridad. Lo siento, Gabe. ¡No! ¡Quietos! ¡Saltadme! ¡Lensi! ¡Gate, ayuda! ¡Quítale las manos de encima, cabrón! ¡Ahora no, Weller! ¿Por qué me estáis siguiendo? ¿Ya habéis oído a Taitman? Todos los sujetos clave deben ser eliminados. ¡Cumplid las órdenes! ¿Las de quién, señor Bartlett? ¿Y qué sujetos clave? ¡No! ¡No! Tenemos nuestras órdenes, señor Bartlett. Y las estamos cubriendo. ¿Quién es? ¡Dejadme! ¡Gate! ¡No! Gabe Weller, ya ha cumplido su función. Dará problemas. Rápido, mientras siga viva. El brote se encargará de él. No podemos protegerla con tantos ciervos sueltos. ¡No! ¡Lensi! 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 ¡Döyle! ¡Gate! 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 ¡Gracias! No me creo que estés aquí, creí que habías muerto Lex, prepara la nave para despegar Lo intentaré Alerta, bloqueo de seguridad Las contenciones del hospital están protegidas Frente a controles no autorizados Voy a tener que forzar la exclusa y abrirla desde aquí Quédate en la nave, tú lo tienes traje para el vacío ¡No hay traición! ¡Solo contra órdenes! Lex, Barlet ha activado una granada Dios mío Te estás tan rocido No, no puede ser Puedo volar las puertas de la plataforma desde aquí Escapa tú Tú y el bebé Te quiero, Lex Te quiero Bien, no puede ser Y el bebé Hora Ojo Adiós, Lex. Te quiero. ¡Gabe! 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 ¡Gabe!